Y si Batman fuera el guasón, la historia comienza con un Bruce Wayne en la Batcueva, atormentado, que escucha la voz del Joker una y otra vez en su cabeza. Wayne trastornado le dice que siempre salvaba a las personas de los criminales, pero el Joker era la excepción, ya que éste se le escapaba. Andando más a fondo en la historia, se puede ver que los padres de Bruce no fueron asesinados por un criminal, fueron asesinados por el mismo Bruce Wayne. Al haber hecho esto, Wayne fue juzgado y encerrado como adulto, junto a sus fantasías mentales. Al quedar libre y llegar a su mansión, las voces regresaron, la voz del guasón no lo dejaban en paz. En esa realidad, se nos deja en claro que Bruce Wayne nació en una familia rica, pero sus propios padres abusaron de él durante años, algo a que el mismo Bruce llevó a asesinarlos. En su cabeza se creó la historia de que fueron asesinados por un criminal, tiempo después se iría a entrenar para luchar contra el crimen, pero en realidad era un superhéroe con problemas mentales. Cuando creía que los salvaba, en realidad los estaba brutalizando con diferentes maneras de palizas brutales. Wayne desarrolló una personalidad alternativa, éste era el Joker, la cual Bruce pensó que era una persona real, distinta, un criminal que nunca podía atrapar, ya que se le escapaba. Lo que no era cierto, todo estaba en la mente de un Batman loco. Este último, cansado de escucharlo en su cabeza, decide matar al guasón, sin saber que, al acabar con éste, estaría suicidándose a sí mismo. Esta historia proviene del cómic, la última risa, del tomo House of Horror, cómic especial de Halloween.